No tengo que reconocer, estoy en casa en pleno feriado Mis amigos ya se dieron cuenta y me llamaron preocupados Ahora solo pienso en usted y no creo que esté enamorado Te estoy hablando en serio, yo no quiero a nadie pero a ti te quiero Te estoy hablando en serio, yo no quiero a nadie pero a ti te quiero Dormir con charitas sin pensar en fiesta, Dios me libre Hay quien me diera, subir fotos juntos los contactos ya eran Dios me libre, hay quien me diera, estoy hablando en serio, yo no quiero a nadie pero a ti te quiero Te estoy hablando en serio, yo no quiero a nadie pero a ti te quiero Dormir con charitas sin pensar en fiesta, Dios me libre, hay quien me diera, subir fotos juntos los contactos ya eran Dios me libre, hay quien me diera, estoy hablando en serio, yo no quiero a nadie pero a ti te quiero Estoy hablando en serio, yo no quiero a nadie pero a ti te quiero Dormir con charitas sin pensar en fiesta, Dios me libre, hay quien me diera, subir fotos juntos los contactos ya eran Dios me libre, hay quien me diera, Dios me libre, hay quien me diera, Dios me libre, hay quien me diera, estoy hablando en serio, yo no quiero a nadie pero a ti te quiero Dormir con charitas sin pensar en fiesta, Dios me libre, hay quien me diera, subir fotos juntos los contactos ya eran Dios me libre, hay quien me diera, estoy hablando en serio, yo no quiero a nadie pero a ti te quiero Estoy hablando en serio, yo no quiero a nadie pero a ti te quiero Que te quiero No voy a orden Un sitio Un sitio Dos 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 Dos